2 es que los estoy contando es que son varios amigos de XFM 101 1.1 como están yo soy Andi Ñiguez junto con Margarina, hello en un video más un video más cochinero de jugar a tocar el piano es que seguimos siendo las conductoras las grabadoras las productoras, las historiadoras seguimos siendo no tenemos la persona que está atrás de cámaras ya dos meses casi casi ya dos meses sin un Jonas ya hace falta hoy Andi nos va a platicar sobre el amor de su vida dice que tiene muchos es que de hecho yo tengo una lista en mi teléfono pero esa es otra lista aparte no la voy a decir, solamente mis conocidos la conocen y yo soy la lista de su vida no no tú no puedes estar en esa lista es que es un punto y aparte pero sí pero sí, sí, sí yo voy a jugar otra vez Skater Boy de Aria La Vinge pero ahora en Deluxe Edition y Andi va a jugar ya le apreté pero es es tricky de run es que bueno, dale diría Don Omar dale es que es que en sí ahorita no me gusta nadie o sea, nadie fijo es que siempre tienes como un crush toda la vida y él y él y él y ahorita no es como me gusta y ya como te puedes pasar afuera de una tienda y te ves una blusa y me gusta y ya pues me la compraste o sea, no digo que los hombres sean objetos o sí muy profundo no lo sé lo pensaremos próximamente ok vamos ready tres dos uno ok pues es que así como de crush 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 los variantes tienen creepy 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 toda la baby girl crush 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 me acordé de esa canción viejísima del Bad Bunny pues me empezaron a gustar como los hombres o sea, siempre me han gustado los hombres pero de que cuando tenías cuantos años no, pero de que ay que guapo y así de que lo quisiera de novio el crush pues cuando estaba en secundaria creo que ya había mencionado su nombre los voy a mencionar los voy a quemar a todos no se crean este en la secundaria me gustaba un tal Diego Camacho saludos ahí me cae muy bien saludos a Diego Camacho que está en Canadá este y y no sé que estoy jugando y después me llegó a gustar eh uno que se llama Paco Navarro David Navarro y ya eso fue la secundaria en prepa no me gustaba nadie bueno, sí, me gustaba uno que se llamaba Lalo este y hasta ahí pero tenía novia jeje ay Andrea ajá, sí y entonces pues ya pero espérenme este en prepa no no, 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 nadie en la universidad sí me llegó a gustar uno que era muy ¿puedo decir la palabra motorolo? sí bueno, motorolo ¿me entienden a lo que me refiero? todos los motorolos los quiero los amigos son amigos este se llamaba bueno, se llaman bueno, no sé si siga vivo este se llama Jorge este ah, no espérense sí, en prepa sí pero no era de ah, de la escuela este perdí perdí ay, sí tengo este conocí a uno en un velorio este y él me gustó por mucho tiempo pero ya puede ser ay, me estoy perdiendo puede ser mucho él se llama Saúl ya perdí otra vez ya no tengo vidas hermoso precioso este ajá este ya no tengo vidas y ya perdí otra vez ah, ya no olvídalo se cancelará todo este vete conmigo solo ya ay mamá ahí está este se llama Saúl él con él sí duré mucho tiempo yo pues no enamorada me gustaba y ya está ahí y en la universidad pues el Jorge y y y y ya ahorita no hay nadie los demás eran como de ay como les explicaba mi fábula cómo se llama eso pues de que si pasas por una tienda y te gusta una blusa pues la ves y ya no la compras así me gustan los hombres los veo me gustan y ay ay está ahí pero así de gustarme mucho pues el Diego Camacho y y y y y el Saúl y ya y ahorita uno que es prohibido pero no puedo decir no amor ando bien Selena Quintanilla este puntuación 40.507 42.464 y eso que estaba fallando las dos fallamos esta vez fue una falla lo intentamos pero no pudo funcionar dijo Espinoza Paz lo intentamos pero no pudo funcionar no de tan mal ¿verdad? discúlpenme es que a mí siempre me reclama una persona aquí en el trabajo de que me cago una piñadita es así perdónenme es que es que ya 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 es fin de año ya nadie se quiere arreglar ya uno está cansado del trabajo como Marta de Baile no es diario no es diario uno está cansado hay cosas que hacer pero bueno nos vamos somos Maris Reynaga y somos Andi Íñiguez y nos vemos en un video más de jugar a tocar el piano en nuestras redes XAGDL XAGDL Andi Íñiguez y Maris Reynaga besitos bye